Muy buenas tardes, aquí su amiga Janet Pérez, hoy de nuevo aquí con ustedes un domingo más. Hoy quiero hablar un poco sobre nuestra forma de pensar, a veces la forma de expresarnos y de actuar, el cual eso pues nos lleva a ver ante la sociedad cómo tú te sientes y cómo tú ves la vida. Bueno, pues como le comento, habemos muchas personas las cuales hemos pasado por circunstancias totalmente difíciles, donde se nos ha hecho como difícil encontrar salidas, pero hemos luchado contra toda cosa negativa. ¿Cómo nosotros hacemos, cómo nosotros nos proponemos echar hacia adelante? Cuando estamos en una situación donde nuestros ánimos no son los ánimos que verdaderamente debe tener una persona, es cuando verdaderamente nosotros tenemos que pelear con ese yo que llevamos a nuestro. En este caso, pues quiero recomendarle a todas aquellas personas que estén pasando por esa situación, que busquen alternativas, que busquen ayuda, que busquen ayuda también en cuestión de hacer manualidades, leer, que escriban, que escriban, si contienen una libreta, que utilicen una libreta y escriban lo que sienten, lo que tal le molesta, lo que verdaderamente quisiera hacer y usted misma se va evaluando. La idea de esto es buscar el problema, el problema, lo que le está causando a usted que haya esos cambios en su personalidad. Ya cuando usted vea que usted no puede ayudarse, le recomiendo, pues entonces ayuda profesional y ayuda espiritual. Bueno, hoy quiero también decirle que todo ser humano en esta vida pasamos por circunstancias bien difíciles, que nosotros tenemos que ser personas valientes, que nosotros tenemos que enfrentarnos a veces a situaciones pues que nos preguntamos por qué a mí, por qué a mí me está pasando esto. Pues no, usted, todo en la vida tiene un propósito y el que usted esté pasando en estos momentos por ese problema es porque verdaderamente hay algo grande que aprender. Por lo tanto, sea valiente, ámese, dedíquese tiempo, lea cosas constructivas y usted verá que va a lograr alcanzar esa paz que a veces todo ser humano no encuentra y que está tan cerquita, tan cerca o a veces está en nosotros y no la vemos. Así que pues yo espero que sea de su agrado este mensaje de hoy. Ustedes saben que aquí tienen una amiga, yo no soy una profesional, pero sí le puedo decir que he pasado por circunstancias bien difíciles, que he podido superarlas gracias a que tengo una fe viva, una fe muy grande a un creador el cual siempre me ha dado la fortaleza para yo poder seguir hacia adelante en momentos difíciles, en momentos económicos, momentos de salud, en momentos familiares, en absolutamente en todo en la vida. Por lo tanto, usted que está ahí, le digo, cuídese, busque ayuda y estúdiese. Su amiga de siempre, que los ama y lo aprecia, Janet Pérez. Bye.